Tenemos una ventaja de dos goles, que tenemos que también tenerlo en cuenta, entonces vamos a ir lógicamente a buscar el partido, a ganarlo, no nos vamos a ir a defender, a especular con esa diferencia, eso jamás, porque este equipo no está hecho para eso, pero sí vamos a tener en cuenta aquellos jugadores que vienen con algún poquito de exceso de competencia y darle unos días más para que en Tunja estén 100%. Sí, lo hablábamos el otro día después del partido, yo estoy muy tranquilo, me preocuparía mucho si no generábamos situaciones, pero el equipo genera, como dije el otro día, tenemos jugadores que ya han demostrado ser goleadores, que bueno, que estamos en una racha que nos está costando concretar en un porcentaje mayor a lo que generamos, pero igual el equipo, creo, si no me equivoco, no, que hemos convertido en todos los partidos, desde que comenzaron, creo, no me acuerdo si hay alguno por ahí, pero creo que convertimos en todos y eso habla muy bien de nuestro equipo, de nuestros lanteros, pero bueno, hay que mejorar y por ejemplo hoy justamente trabajamos un poquito en ese aspecto, dándole confianza, dándole seguridad, repitiendo, que cuando uno repite mejora, en ese aspecto sabemos que estamos fallando un poquito, pero hay que tener tranquilidad y mejorarlo.